Esto ya está y nos vamos a por otras dos mascotas de Tier 10, si señor Muy buenas a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox al canal Y chicos volvemos con Pet Simulator, este juego que nos tiene a todos viciadísimos Estamos todos super enganchados, yo el que más Como veis estamos en la zona de 25 millones y tenemos ahorrados 81 millones de dólares ya Una auténtica pasada, voy a enseñaros todo lo nuevo que tengo Y vamos a ir a comprar también cositas nuevas en directo con vosotros Tengo que decir antes de seguir que le estoy dando mucha caña también a Egg Farm Simulator Así que cuando tenga conseguido lo que necesito os traeré un vídeo que vais a flipar ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver, tenemos las mascotas Actualmente, actualmente tengo mascotas de Tier 9 Tengo 1, 2, 3, 4, 5 mascotas de Tier 9 Y luego tengo los dos slimes, ¿vale? Ahora mismo lo que nos tenemos que quitar de encima son los slimes Y cuando tengamos los 100 millones de dólares necesarios para comprar dos mascotas de Tier 10 Los vamos a cambiar Actualmente tengo estas en nivel, vamos a ver, esto está en nivel 292 O sea que a nivel 300 podríamos tener todavía más recolección Aunque el dragón la verdad es que no es muy bueno 365, es bastante flojito Y eso que es Tier 9, ¿vale? Por lo tanto, cuando tengamos esto ya hecho Cuando tengamos los 100 millones aquí Nos vamos a ir a por las dos mascotas de Tier 10 Porque esto la verdad es que tarda bastante Lleva ahora mismo 6 minutos Desde que he empezado lleva 6 minutos Y fijaros que todavía no estamos en la mitad O sea que son unos más o menos 18 minutos Tardará 20 minutos en hacerse un solo cofre Y vamos a comparar la diferencia de tiempo con dos pets de Tier 10 Y sin ellas, ¿vale? Contaremos cuánto tardamos con las pets que tengo actualmente Y luego cuando tengamos las de Tier 10 Pues volveremos aquí y nos agarraremos otro cofre También es verdad que no tenemos ayuda de absolutamente nadie Porque no viene nadie para esta zona Y lo tenemos que hacer solo Pero bueno, también es más dinerito para nosotros Ya sabéis que si os gusta Pet Simulator, chicos Espero un gran me gusta por vuestra parte Y repito, como os estoy diciendo últimamente Muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal Sois espectaculares Nos quedan poquito más de 43.000 ya para tener esto Le he dado unos cuantos clics Y llevamos exactamente 13 minutos 13 minutos, sí, 13 minutos más o menos, más o menos O sea que al final pues serán eso Casi unos 15 aproximadamente Y vamos a ver cuánto dinerito nos dan Estamos ahora con 81 millones Y nos quedamos en... 115 millones 25 millonazos que nos acabamos de llevar por aquí Pero bueno, no, perdona Perdón, perdón 35, ¿no? 181 millones serían unos 35 34 y pico Vámonos a por nuestras dos mascotas de Tier 10 Madre mía, que lejos está esto Vale, estamos delante de estos pedazos de huevos de Tier 10 Vamos a abrir dos Dos Tier 10 O sea, 100 millones Vamos con el primero Menudo pedazo de huevo que nos va a dar Y nos da un tigre fosforito No sé qué es Bueno, ¿qué es esto? A ver Aquí es diferente Lava cebra La cebra de lava 807 No es de las mejores Tiene mucha velocidad Pero no es de las mejores Yo he visto abrir Tier 10 Con más de mil puntos Igualmente es cuatro veces lo que nos da este O sea que la vamos a poner absolutamente ya Absolutamente ya Le vamos a dar a put back Y vamos a poner por aquí a la cebra Take out Lava cebra Perfecto Dentro ya la tenemos Y ahora vamos a abrir el segundo huevo Vamos para allá Segundo huevo de Tier 10 Y nos da No No Dos No Me tomas el pelo Me Me No me lo puedo creer ¿Cómo puedo tener yo tan mala suerte Con el tema de De abrir cosas Y cofres Y cosas así ¿Cómo puede ser? O sea, tengo Tengo Realmente tengo muy mala suerte con esto Tengo muy mala suerte con esto No mola, eh No mola nada Pero ya tenemos dos Pets de Tier 10 Bueno, nos hemos parado por aquí Que había un cofre Y así de paso nos lo llevamos Y nos da un buen dinero Y ahora nos vamos ya directamente Por los cofres chetos Vamos a mandar a todas las pets para allá Y creo que ahora está por aquí Algún suscriptor Que también tiene acceso a esta zona Lo cual hará que vayamos más rápido O sea, no voy a contar cuánto tardamos Pero desde luego Fijaros que ahora ya hemos completado Un poco de barrita naranja Y la verdad es que vamos bastante rápido Hasta sí Está aquí Alexander O sea que conseguiremos el dinero Bastante rápido Vamos a ver cuánto consigo ahorrar Tenemos uno, dos, tres, cuatro cofres Y dos mini cofres Oye, pues a lo mejor nos da para dos pets de Tier 10 Sería Buah Brutalísimo Pues vamos a tardar poquito más de cinco minutos Lo que pasa es que cuando le voy dando los clics A esto blanco de aquí Si le doy fuera Paran todas las mascotas De atacar el cofre Y me parece que eso es malo Luego a la hora de recoger dinero Vamos a ver cuánto nos dan Estamos en 25 millones ahora mismo No voy a tocar más Por si le damos fuera Vamos a ver Por favor, dame por lo menos 10 kilos 50 millones Perfecto Perfecto Otros 25 kilos Ya tenemos para otra mascota de Tier 10 Ya tenemos para otra mascota de Tier 10 Oh my god Y hemos tardado poco más de cinco minutos O sea que en total serían 20 minutos hacer esto Pues lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y nos va a dar para dos mascotas Buah Otras dos mascotas de Tier 10 Madre mía Esto ya está Y nos vamos a por otras dos mascotas de Tier 10 Si señor 104 millones Solo espero que no me vuelvan a salir las cebras de lava Solo espero eso Luego volveremos para ver la diferencia Con cuatro pecs de Tier 10 Porque además hay mini cofres Y podríamos llegar a llevar Bueno, no podría llevar siete pecs de Tier 10 Pero en un par de partidas o tres Iríamos full, full Tier 10 Menuda pasada Lo de llevar siete mascotas La verdad es que está muy cheto Las cosas como son Está muy, muy cheto Vamos a ver cuánto tardan por curiosidad Más que nada aquí Las todas puestas Que esto también nos da un buen dinerito Mira, 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 mira Mira lo que es eso Mira lo que es eso, por favor Va rapidísimo Si es que van rapidísimas Vamos a ver cuánto dinero daba Esto, unos 20.000 No, que va Ah sí, bueno, claro Es que tenemos 105 millones Dan un millón, eh Da un millón prácticamente Bueno, no llega al millón Pero da bastante dinero Lo que teníamos ahí Mira, wow, cofres por acá Vamos a aprovechar Todos los cofres que podamos hacer Que veamos por el camino Allá que nos vamos Mira lo que hacen con el cofre Es que lo destrozan Si es que lo destrozan Venga, vámonos Que ya estamos aquí Tier 10 Por cierto, tengo una mascota Que camina y hace Wink, 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 wink ¿Lo escucháis? No sé qué mascota es Pero hace un ruido muy raro Vamos a ver Abrimos 50 millones Sí, quiero Vamos a ver Qué nos sale de aquí Es parecida No lo sé No sé cuál es esta Pero no tiene pinta esto Ah, vale, vale, vale Ah, what Madre mía La tortuga de lava Mil trescientos Dos Qué locura Mil trescientos dos A ver qué nos sale Madre mía De aquí nos sale A la otra Otra cebra de lava Pero bueno Es que Qué posibilidades había De que me salieran Tres iguales Qué posibilidades había Poquísimas Poquísimas ¿Qué me saco yo ahora de encima? Me voy a tener que sacar A este señorito A Joy A la wibichita Lo voy a tener que sacar Porque pega de Cuatrocientos cinco Por lo tanto Vamos a sacarla ya Y luego tenemos que sacar A una de las bombas Da igual cuál Porque esta simplemente Habría que subirle un poco el nivel Pero también la vamos Como os digo Mira, se lo podríamos subir Pero la vamos a sacar Porque es que lo que tenemos ahora Nos va mejor Por lo tanto Le vamos a dar aquí un put Ah no, perdón El murciélago Eh Que es el que tiene nivel más alto Y es el que menos pega Por lo tanto Murciélago Hasta luego Cocodrilo Y vamos a poner por aquí A esta La tortuga Que esta tortuga me ha encantado Y a la cebra Que tenemos tres No una ni dos Sino tres Tres cebras Pero ahora tenemos Un poder espectacular Sobre todo Por la tortuga Esto de 1302 Es que estamos hablando De que pega Prácticamente el triple Que las bombas Es decir Eh Es una chetada Venga, 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 venga Venga Que nos vamos a por nuestra Quinta pet tier 10 Vámonos Venga Ya tenemos 57 millones Madre mía Y además tengo que subir Aquí un montón De niveles A las diferentes mascotas Que me han subido Por aquí Un montón Fijaros Madre mía Tengo que subir Un montón de cositas Y nos vamos a por nuestra Quinta ¿Verdad? Si no me equivoco Una, dos, tres Sí A nuestra quinta pet tier 10 Vamos a abrir Nuestro quinto huevo Tier 10 Espero que no me de una cebra Por favor Vamos a ver Que nos das Y nos da Vámonos El slime eléctrico Si señor Si señor Y este es de los que pega Fuertote 1052 Che, 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 che Y encima es rapidísimo Vale ¿Y qué me quito yo ahora? Pues nos vamos a tener Que quitar una de las bombas Mmm Qué lástima Son absolutamente iguales O sea que da igual Con nos saquemos Tenemos a Sunshine Y tenemos a Preston Me voy a quitar a Sunshine Vamos a quitar a Sunshine Y vamos a poner por aquí A nuestro nuevo compañero Que se llama Max Se llama Max Y es un Electric Slime Takeout Vámonos Ahora sí que estamos ya Ahora sí que estamos ya Re que te chetos Pero todavía nos faltan Conseguir dos pets Más de tier 10 Así que si chicos Queréis ver Más mascotas de tier 10 En el canal Como las desbloqueamos Todas Y también las nuevas cosas Que vayan saliendo Ya sabéis Apoyar este vídeo Con un gran me gusta Y yo me encargaré De traeroslo al canal Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Nos vemos en el siguiente Chao chao ¡Suscríbete!